METELE UN PINCHE CHINGAZO NO SE UN MANASO ASALGO LIKE COME ON GIRL LIKE TU TIENES LAS PELOTAS NO TU NIÑO IF I FUCKING USO HIS FUCKING ASS DOING SOME FOCALDIAS DE NOCHE DAMAS Y CABALLEROS PREPARENSE PARA NAN SHOW ESTO ES UNA CUENTA REGRESIVA PARA PRESENTAR A CRIS VALENTINO COMO GALILEA VALENTINO GALILEA VALENTINO YO PENSAMO QUE VA A PONER LA PINCHE CRUZ DE LA CABEZA PARA QUE ELLOS ME PROTIQUERA DE LATEMIDAS Y ME PUEREN PUTA WEY O LA PUTA EN TODO TE QUIERES METER EN TODO A TI QUE TE IMPORTA SI ME BAÑO SI ME PEINO BIEN BONITA Y TODO ES QUE ASI SALGO MUY BIEN PENDEJA TU QUE TE LLEGAS A METER CON MI PINCHE VATO ES ESTUPIDA Y YO QUE TE MAPO UN TIOTA NO ME HAGAS ENOCAR BITCH NO ES SU PINCHE APITO LO QUE ME INTERESA ES SU PINCHE ESTUPIDA COMO CREES QUE YO ME COMPRE QUE SOLA PERO BIEN PENDEJA ESTUPIDA TU TE LLEGAS A METER CON MI BATRO CULARA Y YO QUE TE ARRASTRO POR TODA LA PINCHE SANDVER CULARA Y ATA PINCHE NO BOLARES EN TODO Y ATA PINCHE CON UNA LLAMADA PRIVADA SE ACTIVAN LOS ALTOS NIVELES DE LOS ACELERES DE TORTURACIONES BALAS Y EXPLOSIONES Y NO VA CONTROLAR LA GENTE SE ACERTA Y NUNCA SE PREGUNTA SI VEN LOS COMANDOS CUANDO VAN PASANDO TODOS ENFIERRADOS BIEN ENCAPUCHADOS Y BIEN CAMOFLAS PARIENDEMONIADOS MUY BIEN COMANDADOS LISTOS Y A LA ORDEN HACER UN DESORDER PARA HACER SUFRIR Y MORIR A LOS CONTRAS HASTA AGONIZAR BANÍAS EN PEDAZOS AGENCIA BALASOS RAFAGAS CONTINUAS QUE NO SE TERMINAN CUCILLO AFILADO CUERNO ATRAVESADO PARA REGOYAR TRAIN MENTE DE VARIOS REVOLUCIONARIOS COMO PANCHO VILLA PELEANDO EN GUERILLA LIMPIANDO EL TERRENO CON BAZUCA Y CUERNO QUE HACEN RETUMBAR EL MACHO ADELANTE PONE EL COMANDANTE PA ACABAR CON LACRAS TODO EL VIRUS ANTRAX EQUIPO VIOLENTO TRABAJO SANGRIENTO PA TRAUMATIZAR SOY EL NÚMERO UNO DE CLAME M1 RESPALDADO POR EL MAYOR Y POR EL CHAPO LA JT SIEMPRE PRESENTE Y PENDIENTE PA SU APOYO DAR SEGUIRÉ CRECIENDO Y MÁS GENTE CAYENDO POR ALGO SOY EL ONVIADOR RESPETADO MANUEL TORRES FELIX MI NOMBRE Y SALUDOS PARA CULIACÁN COMO HESO CON EL MOVIMENTO ALTERADO PUROS FELIX PUROS FELIX